En los últimos días se ha corrido el rumor que el Club América, uno de los llamados cuatro grandes del fútbol mexicano, sería del interés de unos empresarios chinos, lo cual de ser cierto vendría a corroborar el secreto a voces que hay, es decir, que Televisa, empresa la cual es dueña de dicho club, está en números rojos, es decir, crisis económica. Y también vendría a corroborar del porqué en los últimos años el América no ha podido comprar jugadores bomba, es decir, fichajes caros. En las últimas temporadas otros equipos poderosos, económicamente hablando de México, le han arrebatado fichajes importantes al Club de Coapa, por cuestiones, sí, de dinero. Y esto jamás pasaba. La noticia describe que dichos empresarios asiáticos querrían comprar el 51% de las acciones de dicho club, dejando al Grupo Televisa con menor cantidad de acciones. Por consiguiente, la televisora de San Ángel dejaría de ser el dueño de las águilas del América. Se dice que el señor Azcárraga ha manifestado que este rumor no es verdad y que jamás vendería el equipo que en aquellos años su señor padre compró. Que primero vendería o restaría presupuestos en otros departamentos de dicha televisora. Mi opinión, la siguiente. Negocios son negocios. Eso que al parecer dice Azcárraga suena muy bonito. Suena amor por el equipo. Pero el dinero es dinero señores, y los bienes se hicieron para remediar males. Y yo sí creo que la posibilidad es factible, pero recordemos que es solamente un rumor. Pero como decimos acá en México, cuando el río suena, es porque agua lleva. ¿Ustedes qué opinan? ¿Les agradaría que se realizara la venta de dichas acciones? ¿Creen que le iría mejor al equipo con dinero de los chinos? Si, sé que esto parece una escena de la serie Club de Cuervos, pero parece que esto podría ser la vida real. Si el video te gustó, pulgar arriba, suscríbete, comparte, dale click a la campana para recibir notificaciones cuando suba un video. Gracias por todo el apoyo. Cada día se suscribe más gente a este canal, que es de ustedes, y sé que seguirá creciendo. Mi nombre es Juanch, y estamos en contacto.